A 22 años de la primera película de estos hombres de traje negro, no nos hemos cansado de ver alienígenas, carros turbo, perritos parlanchines y efectos fantásticos. Por eso, aquí dejamos 7 lecciones de los hombres de negro. 1. No todo es lo que parece. A veces hay que fijarse dos veces antes de sacar conclusiones. Así que la próxima vez, háblale bonito a tu maestro gruñón. Podría ser de otro planeta. 2. No toques los adornos ajenos. Si no quieres molestar a tus compañeros de oficina, será mejor que dejes las cosas en su lugar. O las cosas podrían salir muy mal. 3. Siempre hay tiempo para jugar. Trabajar salvando al planeta puede ser muy estresante. Por eso, hay que darse el tiempo para disfrutar. Por ejemplo, ¿qué tal jugar boliche? 4. Fíjate bien de los godines a tu alrededor. Sus raros hábitos pueden ser pistas de sus orígenes extraterrestres. 5. No subestimes las armas. Aquí el tamaño no importa. Puede ser chiquita, pero muy potente. 6. Los pugs son súper leales. Podrán tener cara de malos y ser muy feos. Pero sin duda, Frank es el más querido de toda la franquicia. Y seguro nos traerá mucha más diversión. 7. Siempre habrá nuevas sorpresas en el universo. Y hay que disfrutar estas maravillas del espacio con la magia del cine. No te pierdas el estreno de Hombres de Negro Internacional. Compra ya tus boletos.